Muy buenas a todos, soy Escoces y volvemos con Ixion. Qué puto bonito es este juego, joder, cómo me está gustando. Si no habéis visto los vídeos anteriores, os recomiendo que los veáis, porque hay spoilers y la historia me está gustando mucho. Si ya los habéis visto, pues bienvenidos al vídeo, queridos amigos. Estamos bien y a la par mal. Bueno, hemos descubierto cositas. Tenemos que salvar la Protagoras, ¿vale? Tenemos que reparar la estructura, proporcionar recursos para sustentar a la tripulación de la Protagoras, minar el hielo que tiene atrapada a la Protagoras, 0 de 388, investigar la tecnología de la vara, el tío, la vara, no, de la vara telescubica retráctil para que la Tycoon pueda conectarse a la Protagoras 0%. O sea, un chorro de cosas que nos tenemos que conectar con ellas. Mientras tanto, estamos haciendo lo de la colonización en el planeta Devil 59 y no se pueden morir más de 5 personas porque si no se van a poner todos muy tristes. Vale, y necesitamos energía urgentemente. Es que vamos a necesitar ya energía, ya de casi ya. Entonces, joder, la banda sonora también que potente es, tío. Este juego a mí me está pareciendo una auténtica joya, tío, de verdad. Una auténtica joya. Vámonos un momento aquí al mapa Mundi. Vale, este está yendo. Es que claro, ahora tenemos que ir a un huevo de sitios, tío. A un huevazo de sitios, vale. Y déjame volver aquí y ver cuánto falta. Vale, minado. Bueno, el hielo que hay allí, claro que hay que minarlo. Podemos poner... Este no está minando nada. Si es que te podemos poner así, tranquilamente. Hay que descubrir más hierro para... Bueno, sí, sí, pero además ya, urgentísimamente. Vamos a ver dónde hierro. Aquí hierro. 69. Te digo, claro, todo esto no hay que minarlo. Todo esto hay que recogerlo, ¿cierto? A ver. Ahora, recoger nos falta de 16, 17 y 230 y pico de... Vale, vale. Entonces, vamos a por hierro como posesos. Pues no, el hierro no puede... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cambiar vista? ¿Por qué? No funciona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí hay una de camino. Se está haciendo... Vale, este estaba buscando ya hierro probablemente. Que no acordaba, ¿vale? Que esto lo grabé el otro día. Yo estoy grabando todos los vídeos del fin de semana del tirón. Con lo cual, vuestros comentarios los leeré. Pero no podré aplicarlos hasta el lunes. Solo un chip. Vale. Ok. Mientras tanto, bueno, estamos aquí en el Davi. Establece la infraestructura. Ya ha llegado todo esto. Esto está súper mega chachi. Vale, ¿qué quiere decir? Vuelvete para acá y mira a ver estos. Porque ese ya está volviendo la cravata. Ahora mismo no está haciendo nada. Vale, este tiene que recoger... Está con el carbono, pero es que... Ah, no, perdón. Este está mirando. Está recogiendo hierro, 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 hierro. Humanos ya lo podemos poner así. Silicium no me corre tanta prisa, pero... Sí me corre prisa, ¿sabes? Bueno, teníamos este también. Así es que mira, pon este ahí. Joder, macho. Qué estrés, ¿eh? Qué cosa. Y esta parada para variar. ¿Qué pasa? La sonda ha completado su escenario. Déjame ver dónde. Aquí estamos. Vale, a ver. Un montón de carbono y un poquito de hierro. No mucho. Vale, con lo cual ahora volvamos para acá. Tú me estás haciendo otra. Sí, ya está casi hecha. Una vez terminada, la vamos a mandar a por más hierro, ¿vale? Esto quiere decir que sí, que ahora me tenéis que minar... Hierro primero. Carbono después. Es que el carbono... Me corre también prisa. Claro, ya hemos quitado la otra. Vale, esto no me corre tanta prisa. ¿Que me mine antes el hierro? Bueno. No. Míname antes el carbono, ¿vale? Y esto me lo quitas. Por ahora vamos a dejar. Así es que solo tengo una minando. Ese es el tema. Tengo tres para transportes. A veremos que siempre se las puede cambiar una sonda completada su escaneo. Me cierras esto. Vale. De comida, ¿cómo vamos? Vale, 116%. Vamos bien. No pasa nada. Esto sigue aquí. Esto sigue... A mí me vamos bien. El problema es el hierro, que no puede faltar el puñetero hierro. Aquí estos me sobran. Hemos hecho un poco de canelo. Ah, por favor, tío. Si terminamos la colonización ahí, yo happy de la vida. Débil no le queda mucho. Ah, localiza. Es que tengo mucha curiosidad en saber si me van a producir algo o no, o qué va a pasar. Y luego, por cierto... ¿Habéis visto que estornudo? Eso es un estornudo, gamer, chaval. Te enciende la luz del LED y de... Estación de fusión. Le queda uno para terminar. Mira, hostia, y no me va a dar para hacer la granja de cultivo por uno de puto ciencia, tío. No me jodas. Bueno, termínamelo, ¿vale? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uah! ¡Uah, chaval! Otro de estos rungos gamers. Es la hostia, ¿eh? Vale, he terminado. Y podemos seguir haciendo la siguiente, pero claro. 100%, ¿ves? 59. Vamos a ir poniendo las granjas de cultivo. Investígalo. Vale, para eso va a necesitar agua y la hostia. Vale. Era el árbol texnológico en el sector 1. ¿Importante? La almacén de criogénicos, vale. Vale. La protágoras, ¿no? Preparada la superficie. ¡Hostia! 100 y 200. Estamos locos, tío. ¿Dónde dice que está la otra, tío? Ha llegado la... ¿Pero qué me estás contando, hijo de Putin? Me tenemos que llevar esto a la tabara. Nada. Pasa de eso. Vente para acá. Vete a... A Tatra. En este momento la nazi típica Oppenheimer está investigando un suceso. ¿En serio? ¿En serio no puede hacer otra cosa salvo esto, tío? ¿En serio no puede hacer otra cosa salvo esto? Hostia, qué cagada, ¿no? Ir llevando los 100 de acero y esto, sí, bueno. Toda la infraestructura interna y la distribución de alimentos. ¿Y a quién usamos, tío? Madre del puto cordero. A la glusca. Sí. Joder, encima no la puedo usar. Bueno, esta va a terminar enseguida, ¿eh? La que está en débil. ¿Y este por qué no? ¿No está cogiendo los 15 de ciencia? Bueno, vale. No pasa nada, no pasa nada. Vete a por más hierrete, tú. Hierro, 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 carbono, no. Necesitamos hierro, mucha cantidad de hierro. Vale, tira para allá. Se están volviendo. Ha identificado la prueba, ha completado la acción. Vale, vale, hemos... ¿Vas a que pi? Iniciar el protocolo de escucha de datos, ¿vale? De la colonia temporal de pruebas se han instalado correctamente. Los colonos enviarán informes periódicos informando sobre su progreso, lo cual nos proporcionará datos de campo muy valiosos. Bueno, pues vale. Pues abandonas el planeta. Ahí tenemos una colonia. Y esta me está sacando la ciencia que necesito justo para terminar esta movida aquí, ¿vale? Dejémoslo ahí. Sector 1. Este que es... Ah, quiero el genipollis. ¡Oh, Happy New Year! Ah, 365 ciclos. Hostia, un año de la protágoras. Hostia, qué bueno, qué buen punto, tío. Vale, y estos por qué no... Otra tercera de vida al descubrimiento. Sí, de verdad, vale. Hostia, qué mal, ¿no? Que aquí no esté en todo. Happy, bueno, me da un poquito igual, pero... Y aquí tenemos parados... Un montón de peña. Lo que me falta es la energía, tíos. Está con el silicio y el hierro. Es que no me corre tanta prisa el silicio. Bueno, sí. Además, prisa es... Ah, bueno, pero ¿cuál es la que había asignado a hacer lo otro? Ya no me acuerdo. Bueno, da igual. No os preocupéis porque... O está el parenti este. Borja Vila ha terminado. Vamos a traerle aquí. Ah, está atrás de esta que también hay ciencia ahí. Ya para acá, ¿cómo vamos de la investigación? 28%, vale. Empezar a construir esto con tan poco acero me da un poco de miedo, tío. Es que esto para acá, dos por tres, tío. En serio. Tío, está depurando residuos. Vale, necesitamos hacer lo de los residuos. Lo siguiente que vamos a investigar, eh. Construcciones. A ver, comida. ¿No tengo cantidad? No, no tengo todavía. Ah, bueno, claro, no ha terminado. Tendríamos la fábrica esta. Estación de fusión. Joder, me faltan chips, tío. Con 15 unidades de hielo en 40 unidades de agua, cada un ciclo y la almacena. Joder, tío. No me da, no me da. Necesitamos ir abriendo otra más, pero claro, vamos a necesitar otra de estas. ¿Qué es la que ha pasado? Se ha puesto así. Vamos a necesitar otra puerta de estas, Eva, porque vamos a tener que hacer otro... Otro de estos, tío. Bueno, a lo mejor lo podemos asignar aquí, ¿sabes? El tema del agua, el hielo, etcétera. Todos estos, es que los vamos a necesitar luego, a continuación, pero... Vale, ¿y cómo de grande es lo de la fábrica esta del agua? Holy shit, no me cabe, tío. Vale, pues no sabría yo muy bien. Podemos quitar eso de ahí, ponerlo en otro lugar y meter esto aquí, ¿sabes? Poner esto, pero es que también me consume chips. Y no tenemos. Felicio, déjame ver entonces... ¿Esto que está yendo qué? Entiendo muy bien qué está yendo a hacer ahí. Volviendo a la casa, la nave, ¿vale? Y este ya quedan dos... Ah, que va produciendo ciencia gratis, ¿no? Entiendo. Y este va para la protágoras... No hemos traído absolutamente nada. Cien de acero y cien de comida. Esto va a ser un puto locurón. A ver, igual, ¿qué? La navegación típica que había llevado a Tetra, venga. ¿Qué tenemos en Tetra? ¿Qué ocurre? Resumen del informe sobre los escaneos de Tetra. En una zona ha destacado una huella electromagnética que corresponde a un dispositivo de Dolos que todavía está en funcionamiento. Sin embargo, no contamos con el equipamiento necesario para operar un planeta de gaseosos. Vale, exploración profunda. Seguimos como estábamos. No sé si guardarte y poner otro de minar. Y en paréntesis me parece que era lo mismo, ¿no? Espera una vez... Esto Coriolis está aquí. Ya habíamos estado también, tío. No podíamos hacer nada... Si no me equivoco. Ah, pero tú me puedes coger esta ciencia, que eso sí que me interesa. Cógemela, ¿vale? Y ya vamos viendo. Ok. Vuelve para acá. Miremos esto otra vez. 145 de hierro. Tenemos que minar esto. Está minándome... Mírame esto. Y tenemos carbono que coger. Vale, aquí estamos con el mantenimiento. Vale, está en el mantenimiento. Y aquí tenemos... Tareas. Vale. Entonces... Vamos aquí y vamos a decirle que... Tú estás con el hierro, vale. Tienes que hacerlo así. A ti te vamos a dejar con... Que tú elijas. Y a ti te vamos a decir... Me corre más prisa el carbono. O el silicio. No, no sé. Me corre prisa mucho todo. Quitamos más silicio, tío. Vámonos aquí. Manda esta sonda a por silicio. Vale. Importantísimo. Vamos a quitar estas. Joder, está el tema... Está el tema... Complicadito, eh. Sí, aquí va creciendo la ciencia gratis. O sea, que guay. Lo va a venir muy bien. Hostias, tío. Qué... Complicado. Me he terminado la ciencia. Vale, vamos a esperar un poquito. Una vez que te voy a Borja Bill, le ha recogido toda la ciencia de Tatra. Uy, no. Borja Bill, qué coño. Es que vayas a coger esta. Que realmente no tienes nada más. Que en Parenti también lo hemos visto. Si es que es el otro. No sé qué tiras para allá. Te vamos a dejar ahí recogiendo esa ciencia. Vale, hay mucho que minar. Volvamos a... Necesito otra puerta exclusa y otra Eva. La otra Eva va a gastar más acero todavía. Creo que sí, eh. Que llegó la hora de... De meternos aquí, ¿vale? Y abrir una más. Ahora, lo que no sé es si abrirla aquí... O abrirla. Voy a abrir aquí, ¿vale? Tenemos 40. 40. 4 chips. Es que no puedo, tío. No los tengo, tío. 16 de comida que eso es fácil, pero... Pues a ver, al abrir uno de estos... ¿Vale? Lo que ocurre... Es que... Eh... Se hace más daño al casco. Con lo cual necesitaríamos otra puerta, Eva. Pero necesitamos lo que es segurísimo... Otro de estos de vehículos, tío. Es que sí, necesito otro de vehículos, sí o sí, macho. Ahora, habrá que ponerlo aquí o algo, yo que sé. Vale, está esto, tío. Con el acero vamos como el ñorder. Claro, pero es que voy a necesitar más energía. Y para más energía necesitábamos... Dos putos chips. Silicio y carbono. Pues nada. A seguir esperando, amigos. O sea, no... Nada, nada, vale. Venga, vale. Ya está, ya está, ya está. Esperaremos a ello. Como te digo, este está para las tres cosas. Este está con el silicio y el carbono. Ey, la sonda ha completado un escaneo, eh. Desbloquear la tecnología de granja de cultivo. Muy bien. A siguiente... Tratamiento de residuos, tío. Lo necesito como si fuera... Vamos. Un árbol tecnológico. Joder, qué puta mierda, tío. Ahí estamos, los silicios. Vale. Tú estás carbono con silicio. Hay que minar el silicio. 147 que recoger. Vamos a tener que volver a abrir... ...la Krakatoa. A ver, va a haber que quitar entonces una de estas de recoger, tío. Tráeme el silicio que ya hay. Da para hacer un chip más. Que da para hacer la energía. Con lo cual, vale. Y esto, de momento, déjamelo así. Y este me lo vas a dejar así. Y a ver si me lo traen. Tú, de momento, que mine el silicio. Que minar el hierro, tío, también. Vamos a tirar ahí, de momento. Necesito otra puerta de esas, tío. Necesito otra de esas, sí, macho. Qué mal está esto puesto aquí, tío. Solo por verlo. Comida, vale. Ya tengo eso, que ahora mismo me da igual. Estabilidad. Población, fábricas, espacio. Incluso a Eva, no. Si quiero una darsena, no me cabe ni de Blas. Cabrían dos. Una y dos. Si me cabrían dos aquí, eh. Me cabrían, me cabrían. Vamos a necesitar muchos más almacenes, tío. Qué mal está hecho esto, tío. Cómo me gustaría poder mover esto de algún modo. Quitar. Ponerla aquí, a ver. Darsena. Entonces está hasta ahí, ¿vale? Hasta aquí. Tendría que quitar. Estas casas y ponerlas yo que sé dónde, tío. Dejar construir estas y ir quitando estas. Ah, está ahí. Con lo cual también tengo que quitar esa hilera entera, tío. Un poco locura, eh. Tengo que quitar todas estas. Para meterla aquí. Todas estas casas, llevármelas... Aquí y aquí y por ahí. Estos cuatro son doce. Aquí tenemos cinco hechas. Tenemos que poner mucho más. Qué puta locura, tío. No lo sé, eh. No sé qué hacer. Y aquí poner otra. A ver, aquí está lo de las fábricas. Aquí sería lo suyo poner otra. Aquí sería lo suyo. Si movemos al almacén del silicio... Lo puedo poner ahí. Si movemos eso... Hostia, claro. El problema es el chip. Aquí, tío. Claro, es que la otra es una eva y esta es una dársena, pero... Aquí me cabe, tío. Habría que mover este que es con chip. Y sin embargo, este no es con chip. Mucho más barato. Vamos a irlo haciendo. Mantenimiento... Poder, eh. Qué guapo, vale. Silicio siete, eh. ¿Esta? Tiene que traer ese acero. Vale, vale. Vamos a hacerlo así. Joder, qué movida. Me van haciendo eso. Yo no sé si la energía me va a dar. ¿Cuánto consume una dársena de estas? Catorce. Y estoy en que me sobran trece. Mierda. Un accidente, ¿dónde? Sector dos. Una grave, vale. Vale, vale. Joder, tío. Esto va a llevar... Esto va a llevar su tiempo, eh. A ver si me van trayendo el carbón. A ver si me van trayendo el silicio. Poco a poco. Hay que darles... Hay que darles canche y dejarles hacer. Vale. Es que esto lo podríamos quitar. Y me va a devolver materiales. Sería hueco. Criogenipolla es este. Vale. Vamos a decir que tú seas... Silicio. Y aquí vamos a decirle que nada. Me he llevado para allá. Sí tiene sentido que la pongamos aquí. Verá que sí que lo tiene. Y esto si se mueve se podría poner incluso otra, eh. Vale. Y esta pues nada. Fuera. Tiene de acero. Está bien. La podemos montar pero no tenemos energía, tío. Vale. 15 de carbono. ¿Me da para encender esto sin problema? Sí. Ok. Necesitábamos 60 o 65. No me acuerdo. A ver. Eran 60. Vale. Me dan 45 de ciencia. Ok. Ok, ok. Estoy sin ciencia ahora mismo. Y así vamos a estar durante un tiempo. Podemos salir aquí si queremos. Y mandar una. A ver si encontramos algo que sea... Aquí hay algo, tío. Que tiré para allá y ahí igual sacamos ciencia. Está aquí. Mira, voy a ir trayendo la porja, Bill. Vale. Voy a ir trayendo al lugar más cercano. La sonda va para allá. Fargo se iba más cercano. Vale. Así lo tenemos luego más cerquita. Sector 6. ¿Esta comida? ¿Esta comida? Nada, nada. Eso es que todavía no lo han traído. No nos preocupemos. Vale. Ya me están haciendo esto aquí. De puta madre. Falta todo el silicio. Falta los chips. Que no caben las cosas, tío. Eso es comida. Bueno, claro. Tenemos esto. Granjas de cultivo. Pero que si no... Bueno, además me valen chipazos, tío. Vale. Mucha tela. Ya tenemos los 60. Podemos venirnos aquí. Y vamos a montar, gracias a Dios, esto. Pero vale dos putos chips que no tengo, coño. Estás con el carbono, ¿no? Y queda uno por traer. Ignóralo. Vale. Y ahora vas a traer el silicio. Porque este no me va a traer el puto silicio. La pluscap esta debe estar ocupada haciendo otras cosas. Mientras tanto me sigue trayendo hierro. Me siguen minando el hierro, sí. Pero no a la velocidad que yo quisiera. Ahora enseguida vamos a hacer más... Me van a faltar polímeros para hacer más naves, tío. También lo que pude hacer es meterme aquí. Quitar la Borja Vile. La Borja Vile vamos a necesitar ahora para la ciencia. Mira, valiante, tío. Perdón. Ah, Openheimer, ¿no? Me pillé la ciencia, hacemos esta. La escondemos y ponemos otra vez al minero. No, no sé. Esto es lo que hay de... Vale, no puedo hacer mucho más. Puto chip, tío. ¿No me dice que hemos traído 60 de acero nada más? Falta toda esta comida. Qué barbaridad. Vale. Ok. Puto chip, tío. Es que, es que... La nave científica Borja Vile. Todavía tenemos aquí que siga haciéndolo, que siga haciéndolo. Notificaciones. Vale, vale. A ver. He equivocado. Borja Vile. Borja Vile ya está aquí. A ver. Bueno, los restos de la Huizinga, el Dany Huiza, la nave de guerra de la ONU, están orbitando Valiant 71. Por un giro del destino, parece que, tras dar caza a los supervivientes de Dolors, se topó con algo aún más peligroso que ella misma. Hemos detectado una acumulación de criocápsulas de emergencia de la ONU. Se dirigen hacia Valiant 71. Si no intervenimos, entrarán en la atmósfera del planeta y quedarán reducidas a cenizas. Pero que yo no puedo traer más ahora, tío. Los materiales de la Huizinga. Intenta recuperar las criocápsulas más cercanas. Intenta recuperar todas las criocápsulas. La primera requerida es peligrosa, pero permitirá, Borja Vile. Recuperar los materiales de la... Materiales me vendrían mucho mejor. No podemos ignorar las acciones de la Huizinga. Llego a cabo contra Dolors. No intentaremos recuperar sus criocápsulas. En vez de eso, nos centraremos en recuperar todos los materiales útiles que encontremos en la zona. A ver. Yo qué sé. Intenta recuperar las criocápsulas más cercanas. Recuperar todas las criocápsulas. Venga. Todas las criocápsulas. Y a ver qué pasa. Todo lo que es una teología de tratamiento de residuos. Vale. Y esto de los tratamientos de residuos puede transformar o bien 50 unidades de residuos en 50 unidades de aleación o 50 unidades de residuos en 20 unidades de polímeros. Esto es la polla. Tratamiento de residuos ya. Vale. Pero ya los queremos. Y luego nos tenemos Habitáculo Zelda, que es un Casasmal. Muros de Z, centro de consolidación legislativa, por si baja la... Pero bueno, no tenemos ciencias, es que... Vale, pues continúa así. Sigue haciéndome polímeras. Bueno, ya me han traído silicios, tío. Ahora vamos a tener que chapar aquí cosas para que funcione esto. Mira, ahora mismo me corre más prisa hacer esto. Así que vamos a chapar esto. Y vamos a chapar esto. Vamos a encender... Esto. Y justo a uno, eh, tío. Es que es la hostia, tío. Además tarda tres putos ciclos en hacerme un chip. Pero bueno, con eso ya puedo conseguir la energía. Y ya podemos empezar a hacer otro tipo de cosas. Ahora igual lo pasamos un poquito más con el acero. Tiene de acero aquí, claro. ¿Para qué tanto acero aquí, coño? Lo mismo para nada. Vamos a reducir aquí. Aleación. Aquí con dejar ahora mismo 35, estamos happy. Se lo lleve ahí en medio y ahí está bien. Vale. ¿Qué ha pasado? Desbloquear la tecnología de tratamiento de residuos. Vale. ¿Y cuánto vale, por cierto, montarlo en fábricas? Dos chips, joder. Si es que me cago en la puta, tío. Esto viene de puta madre porque... Residuos. Pero hay que poner en un almacén. O sea, los residuos se ponen en el almacén. Para gestionar los residuos, sí. Hay que poner un almacén de residuos por aquí. Voy a ir poniendo. Hay que ponerlos en todos los lados. Vamos a poner... Científicamente ha completado su acción en el evento Valiant 71, polvo eres. A ver. ¿Qué ha pasado? Signal lost. Resumen del informe sobre Borjaville. Durante el intento de recuperar los criocápsulos de Borjaville, ha recibido un impacto en el cuerpo telúrico que orbitaba Valiant 71 a toda velocidad. Una vez inactiva la Borjaville, su tripulación han sido vaporizados. Oh, shit. Al entrar en la atmósfera del planeta. Cinco minutos de tripulación han muerto. Nada destruida. Bueno, pues hemos fallado eso. Ahora ha bajado la confianza un montonazo. Tenemos que hacer otra científica, tío. Joder. Joder. La Borjaville era de aquí, si no me equivoco. Perdón, de aquí. Dame una... Científica con 25, que no tengo aquí. Vale. Vamos a poner que haya de polímeros. 25. Vamos a bajarlo ahora mismo a... Sí, ya está. Para que seguro que vengan, ¿vale? Y así podemos hacer esto. El sector 1 se ha desactivado. Reserva pequeña, cuatro miembros de tripulación. A encima la de chips. Bueno, no pasa nada porque no nos vamos a tener hechos para entonces. ¿Cómo vais, chicos? Ahí vamos. Producen muchos residuos, tío. Sí, sí, lo de los residuos hay que hacerlo, pero ya... Aquí, que nos hemos quedado sin hierro. No, 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 no. No, 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 no. Tengo el silicio aquí de puta madre. No tenemos más silicio. Así es que tampoco vamos a poder tomar ganeste, chapamos y abrimos esto. Que ya tenemos hierro aquí otra vez. Vale. Vamos a ver otro puto chip. Valendo. Pero hay mi chip. ¿Cómo que haga tres ciclos? No entiendo nada. ¿Dónde está mi chip? No entiendo nada, ¿verdad? Ya tenemos silicio. Esto lo puede chapar. No me lo puedo creer. ¿Pero dónde está mi chip ahora? En la estación 1, en el sector. Pero bueno, ¿y este? ¿De 1 de 3? En la estación 1. En la estación, pero en la fábrica de electro... No entiendo nada, pero si ya me ha hecho 1. Joder, tu puta madre, tío. Perdón, no. Aquí, aquí. Necesito que me traigas tú el silicio, ¿eh? Sorprendentemente. Ah, que no tenemos silicio. Espera, 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 espera. Y tampoco tenemos la minera. Holy fucking shit. Vamos a quitar una de estas. La krakatoa. Vale, ¿eso qué quiere decir? Uh, ya me estoy poniendo nervioso. Vamos a ver. La krakatoa te vas a ir a minar silicio, ¿vale? Otra se llama montaña que está con el hierro. Entonces vamos a ver que yo me entere. Está la krakatoa. Perdón. Y aquí está la montaña, ¿vale? Pues es lo que hay. Y esto quiere decir que ahora para transporte solo tenemos esta y esta. Y uno no me está trayendo una mierda porque no lo hay. Hay acero por ahí que coger. Bueno, me da igual. Vamos a traer esto. De que se mine el silicio. Cuando lo tengamos minado, pues no lo traiga. Pues no he entendido muy bien esto, tío. Y me ha hecho 1. ¿Por qué ha sido así, tío? Ah, vale, ya lo tengo fuera. 2 de silicio. Vale, 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 vale. ¿Qué pasa aquí? Vamos a poner ahora lo de las estas. Se ha extendido la noticia de la pérdida de Borja Bill para toda la estación. Nuestros equipos de exploración son célebres. No solo por ser los miembros mejor formados de nuestra tripulación, sino también los más preparados. Son mentores y referentes para el resto de la Tycoon. Exploradores experimentados cuya valentía supera todas las barreras del miedo. La pérdida de todo un equipo ha supuesto un grave daño. Necesitar psicológico la estación. Necesitación de estabilidad permanente. Menos 1, hostias. Claro, es que están en negativa aquí. Necesitamos poner otra mierda de estas de... Holy shit. Estabilidad. Vamos a poner... Claro, es que me ocupan los putos chips, tío. Necesitamos lo de la energía, tío. Y ahora me pasa esto. Cabrón, el puto juego, tío. Neutral. 0,3 de confianza por ciclo. Menos 1,2. Y además tenemos que mejorar dos de estos, ¿eh? Holy shit. Tenemos que mejorar aquí, además. Y es que me valen los chips que me están matando. Este vale 1. Bueno, tío, es lo que hay. Hay que poner... Dentro de escucha de datos... 25, 1. Voy a poner este, ¿no? Y este da deslocar la habilidad de decreto sobre un sector para solucionar crisis temporales. También registra las presiones del sector. Necesitamos la estabilidad. Centro de vida alternativa. Justo... Vamos a ponerle en la carretera. Joder, qué raya, tío. Pues otra vez que me he quedado sin energía. Estamos jodidos, ¿eh? Y esto, repasemos. Tú me estás minando el silicio. No me lo pueden traer esto mientras tanto que me sigan trayendo el hierro. Igual sería buena idea que cualquiera de ellas me trajera esto. Y volvemos a lo mismo. No tengo energía para montar otra dársela de esas aquí y poder hacer las cosas más rápido. Y ahora me vuelven a faltar polímeros y vuelves a encender esto. Vale, porque por poder puedes. Y este también puedes. There you go. Vamos a tope, pero... Uf, la confianza. Pues ya me puedo dar prisa, ¿eh? En tener esto aquí montado. Ya deberíamos de gastar otro para montar otro de estos aquí, ¿eh? Uf, qué mal, tío. Y este otra vez por los residuos de los huevos. Necesito silicio como si no hubiera un mañana, chavales. Como si no hubiera un puto mañana. Necesitamos el silicio. Ya está entrando silicio. Hay que encender esto otra vez, tío. Vale. Tiene electricidad. Vale, y vamos como vamos. Aquí vas a tener que poner otro de estos, te guste o no. Vas a tener que poner uno de estos. Vamos a cambiar este momento que están los chipazos aquí. Pero, pero... Los traes todos, ¿vale? Me los traigan aquí, que lo voy a necesitar aquí. Vale, a ver si me hacen más chips. Voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¿Dónde está el chip? Se me estarán transportando, ¿no? Aquí está. Vamos a poner estabilidad. Son dos chips. Pero aquí no hemos puesto uno de estos y este va a venir bien aquí. Así es que vamos a poner el... No tienes otro hueco donde ponerlo, sí. Aquí te vamos a poner. Vale. Vale. Con esto vamos a mejorar. Es que tenemos que hacerlo sí o sí. A ver, en cuanto me termine esto ya se terminan los problemas de estabilidad. Pero volvemos a tener problema. De los putos chips que no los tenemos hechos. Me tienen que seguir trayendo silicio. No sé cuánto quedará. ¿Hierro? No tenemos hierro. Estamos jodidos que te cagas, tío. Silicio todavía hay que traer... No, me están trayendo el acero. Que quieras que no, también está muy bien. Nadie me está trayendo silicio ahora. Hostia. Me están minando el que hay. ¿Sobrecarga? ¿Por qué? Claro, porque estas cosas ocupan... ¡Hostia puta! Un accidente ha ocurrido en el Tycoon. ¡Holy shit! Bueno, esto está parado. Vamos a parar este. Y este ahora mismo también lo vamos a parar. Vale. Esto es lo que hay. Necesitamos... Joder, es que necesitamos hacerlo de la energía, pero ya. Y esto ya tiene los 30 de silicio. O sea, ya haciéndome un chip. Vamos a necesitar otro más. Vamos a necesitar que alguien me traiga... Uy, qué mal. Vamos. Estamos muy justitos, eh. Este me está minando el silicio. Poco hierro queda por minar. Pues sí, por transportar. Claro, pero necesito que alguien me transporte esto. Este está con el acero. Y este está trayéndome el hierro. No nos puede faltar hierro, tío. Tráeme el silicio. Lo necesitamos, Yago. Estamos... Si no, no. Si no, nos va a petar esto. Venga, ya la voy a esperar para decirte... Bueno, ahora no producimos nada con esto. Vale, es lo que hay. Vale, ahora me voy a traer los otros 18. Holy shit. Que ya no hay más silicio. Voy a pararte. Voy a encender esto. Que me limpie los residuos. Vale. Este también lo podemos encender ahora mismo. Para que no tenga más silicio no merece la pena. Vale. Me han traído un poquito de acero. Que eso está muy bien. 32 de hierro para que este no quede parado por ahora. Vale, la confianza ya la tenemos bien. Gracias a estas cosas. Estamos en 1,2. Vale, aquí podemos hacer decretos y cosas de estas. Las baterías duran un 20% más. Vaya mierda. El PERC de la industria de aquí. Propaganda. Estabilidad más 2. Se permite una política cada 15 ciclos. ¿No podríamos hacer esto en caso de tal? Ampliar esta política tendrás que esperar 10 ciclos. Estabilidad más 2. Se permite una política cada 10. ¿Implementar la nueva política? Sí. Vale, pues una política no parece que tenga ninguna parte negativa. Es una política negativa, eso. Y más 2 da por la propaganda. Voy a cambiar mucho, pero vale. A ver. Ya estamos jodidos. Nos falta el hierro. Nos falta el hierro. Aquí no tenemos. Pero aquí deberían de traerme 20. No, no me lo van a traer porque... Bueno. Estamos como estamos. No podemos ir más rápido. Sicilio iba a decir. Sicilio. A ver si me traen el silicio ya. Este está yendo por aquí. La puta protágoras. Este ya está aquí a minar silicio. Y este viene aquí a por silicio. Vale. Vamos, ya tenemos 30 de silicio. Vamos, vamos, vamos. Volvamos para acá. Carbono no tenemos. Vale. Hora de chapar esto. Nos faltan hierro en las dos. Vamos, vamos. Vamos a apagar esta. No, 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 no. Dejala encendida. A ver si por lo menos una. Y esta es la que quiere encender. Ahí estamos. A la caña. Los 1 de Bill 51 han completado las pruebas. A ver. Tenemos 20 de ciencia ahí. Tenemos 100 de ciencia ahí. Oye, oye, oye. ¿Yo por qué no estoy estudiando nada, tío? No, la nave científica. Maxwell, por cierto. Se quedó ahí. Nunca fui a Valiant. Tira para de... La ciencia. Hostia, ¿en serio? Y hemos perdido todas las cosas que podíamos haber hecho ahí en el Valiant. Creo que fue... ¿Ya no lo podemos hacer? Tendríamos que recoger los materiales en vez de las putas cápsulas. Tira por aquí a por la ciencia esa. No, la nave científica. Al evento disponible. Protágoras está allí parada. Vale. Vuelve un momento aquí. Recoger silicio, hielo. Tenemos que ir a por más... Bueno, el hielo tenemos que empezar a minarlo, pero... Ahora haremos... Una minera y dos de transporte. Yo creo que va a ser así en la base nueva que vamos a montar. Venga. Ahora vamos a montar aquí. Con lo cual tenemos que traer todo el carb... Bueno, no todo... Sí. Todo el polímero, vale. Lo queremos aquí. ¿De acuerdo? Vale. Hostia, cómo me está gustando el puto juego, tío. Qué divertido. Me está pareciendo este puto juego. ¿Tú cómo vas? Vamos a ese chip. Ese puto chip prodigioso. Voy a dejar mirar esto. Me está trayendo el silicio. El sicilio. El sicilio. No sé si es que me traiga más. Si es que vamos a necesitarlo. Sí, déjalo así. Y lo que pasa es que estamos sin hierro, tío. Me están trayendo hierro a la velocidad que lo necesito. Y eso es un problemón. Problemaz. Sí, 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 sí. Vale. Vamos, nano. Joder, es que eres lento de pelotas, ¿eh, hijo de puta? No procesamos a la velocidad que queremos, tío. Esto lo vamos a tener que hacer más grande. Y ahora hay que esperar, me cago en tu tío. Ah, vale. Ya los tenemos. De puta madre. Llegó la hora de salir aquí. Menos mal. Por fin. Y tener más energía. Badabum. Le decimos que sí. Ah, no, claro. Esto ahora lo necesitamos. Los chips los necesitamos en el... Da igual, ¿no? Realmente da igual, creo. Debido a un accidente del sector 1, se ha desactivado una pequeña... ¿What? Vale, da, pero no pasa nada. Vale. Bueno, vamos a la Maxwell que ha pasado aquí. A ver qué pasa. ¿Cómo? Hemos completado nuestro estudio sobre Devil 59. Calculamos que el porcentaje de tíxito de los planetas como débiles es del 2,73%. Solitamos autorización para preparativos de extracción. ¿En serio? ¿Cortar comunicaciones con los colonos y dejarlos morir? Jodas. Las condiciones contractuales de Dolos contempla la posibilidad de abandonar a los miembros de la tripulación en caso de emergencia. Los colonos eran plenamente conscientes de lo que estaban firmando. Pero bueno, pero bueno, pero no les vas a dejar ahí morir, ¿no? Es repatriarlos. Cuenta su trabajo. Ahora se preparan para la extracción. Venga, va. Joder. Más bocas que puto alimentar. No me lo puedo creer, ¿eh? Qué puto difícil, tío. Vale. Vuélvete para acá. Vale, tenemos un poquito de hierro. Está funcionando esto. Por lo menos estamos completando ya la esta de energía. Vamos a tener más energía dentro de nada. 1,64. Venga, 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 venga. Ya lo termináis. No seis putos. Vale. A Maxwell. Listo para extracción. Finalizar protocolo de escucha de datos. Vale. Y hay que sacarlos de allí, claro. Y hay alguno, digo yo. Esperemos. Este sigue aquí con... O sea, pero no hemos traído nada, ¿en serio? Solo infraestructura interna de distribución de alimentos. Pero vamos a ver, teníamos set... ¿En serio, así estamos? Estamos picando el hielo. La protágoras. Investigar la tecnología de la barra de la telepública. Hiciendo comida a la protágoras. Hiciendo aleación a la protágoras. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, pero vamos a ver, hijos de perra. Tengo que seguir haciendo uno de estos, tío. Los polímeros no puedo permitir. Habrá que volver a llevarte a cero y... Que no puedo traeros nada. Que no puedo. Que no puedo. Espérate, espérate, espérate. De momento vais a quedar ahí paradísimos. Hostia puta. Y aquí te tienes que ir construyendo. Hazla ya, además. La dársena, ¿vale? Aquí. Vale, si es ahí, tenemos que tirar carretera. Aquí hasta aquí. Vale, y tenemos que quitar carretera de aquí hasta... Aquí. Acabo, pero no cabe. Me cago en todo. Claro, no cabe. Tengo que mover esa del silicio. Del sicilio. Por lo menos esa, ¿eh? Y moverla... Ocupa cuatro. Así es que nada. Tengo que mover... Vamos a moverla, ¿eh? Sicilio ahí a tope. Mantenimiento. Vamos a poner... Construcción de alta prioridad. Vamos a poner aquí el sicilio. El silicio escocés. Ni puta idea tienes. Vamos. Filio de Putin. Bueno, construirla. Podés ir construyendo. Claro, no, pero no puedes. Porque... Vale, dale caña. Vale, perfecto. Este de aquí le vamos a vaciar. Vale. Vamos haciendo chips. Muy importante. Seguimos sin puto hierro. Tío, de verdad. ¿Qué estáis haciendo? ¿Nadie me trae el puto hierro o qué? Sí, pero no es suficiente. El sicilio este... Mira, vamos a pasar ya. Vamos a ponerte ya aquí con el hierro. Bájame esto. ¿Qué? Este ya es minado. Ahora si es que... No hay nada que minar de esto. Hostia puta, tío. Salte para acá. Necesitamos más hierro. Hierro, hierro. Y hielo también lo vamos a necesitar para el tema de la comida y tal, ¿vale? Hierro y sicilio. Alguna tope. En serio, no hay una mina tocha. Eh, 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 eh. Vale. Se andas activo. Oh, shit. No puedo todavía mandarlo. Me cago en... ¡Oh! Dale, venga. Este ya está. No, todavía quedan siete. Vamos a espantelarlo. Sí. Vale, guay. Y ahora sí podemos... Tirar esto hasta aquí. Aquí me puede caber una casa, que eso está bien. Y ponemos la darsena de los putos huevos. Por fin. Darsena. Y ahora lo que pasa es que no tenemos para hacer naves. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Necesitamos ir a por carbono. ¿Tenemos carbono? Nada. Necesitamos mandar una sonda que me deje picar carbono. No, no. Tres. Tres. Queda uno de carbono. Bueno, venga, va. Vuelvete para acá. A ver si me terminan ya lo de fuera. Que no falta nada, ¿no? Ya está, ya tengo la energía Eso quiere decir que ya puedo volver a encender Lo de la ciencia Y ya puedo volver a encender esto Y ya podemos mandar la sonda Bueno, por cierto, pone algo a investigar Ahora mismo tenemos todo esto Lo de las setas Que es con residuos, comida con residuos Habitáculo celda del centro, este Este primero P3 Ah, pues tira por carbono, mejor más que hierro O hierro ahora mismo, aunque no lo estemos picando Carbono, mucho carbono He visto por ahí, esto se ha subido Bueno, no es mucho, pero algo es A ver si encuentro algo en plan Tocho, tocho Ahí estamos, carbono y hierro Tira, que además está al lado de la base, de puta madre Eh, ok Vuelvete para acá Necesitamos aquí más Si queremos más sondas Con lo cual tenemos que decirle que el polímero Volvemos a otra vez Vamos a dejar aquí Cero ahora mismo Y tráemelo todo a la uno, vale Solo para poder ir haciendo esas sondas Que tengamos carbono para poderlo convertir Vale, un poquito de hierro A cero estamos en la mierda Estamos en la mierda, mi amor Una sonda ha completado su escaneo Vale Y aquí A ver Tenemos una científica parada Pues eso estaría muy bien La Maxwell no está haciendo absolutamente nada Volverá la Tycoon Vale Aquí ya los extraeré a los tíos estos cuando pueda Que puedo De verdad que me gustaría dejarlos morir Porque me sobra gente ahora mismo Entre nada la pueden necesitar No más Pero Vale, caña Muy poco hierro, tío Maxwell vuelve Abrimos esta Y ya la cosa va a cambiar Un montonazo de hielo que traer Carbono, silicio Y cilio, perdón A mí monotón Me están trayendo puto hierro No me jodáis Es que están muy lejos también Ese es el problema Aquí me están minando El hierrete este Ya aquí no hay nada que minar Equilicua Me vas a minar el carbono Por favor No hay mucho Vamos a necesitar otra sonda Para más carbono Venga, por aquí cerquita Tira por ese carbono, please Vale Puedes aplicar un decreto en el sector 6 Do I really need to apply A ver, no tienen nada negativa Si es que propaganda intensa Más una estabilidad normal Esto no va a cambiar Horario laboral Estabilidad más una Servicios requieren 25% de trabajadores No va a cambiar nada Población hambrienta Quedarse en casa Revolución de residuos Los residuos se pueden almacenar en reservas Voy a ver qué cambiarlo Le voy a dar Le voy a decir que sí Vale Porque ahora sí que vamos a poner reservas De De residuos aquí De hecho Estaría todo guapo Que lo fueras poniendo Ya Mantenimiento Esto va a ser para Residuos Ahí luego los vamos a usar Para Pues para Fabricar cosas Haciéndome esto De hierro Es que no se me acumula Está eh tío Está muy puto lejos El hierro Falta cero Estamos un poco jodidos Con la integridad del casco Tenemos que cambiar todo esto Se nos va Se nos va Se nos va Estos solo están transportando Hierro Pero es que necesitamos otro Llegado ya la puta Maxwell Maxwell Fuera Fuera tomar por culo Vamos a sacar la Gruber No era aquí ¿Qué no? Ah pero que lo tengo que hacer No, 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 no Era aquí La Openheimer Ya Pero es que la Openheimer Está ocupada ¿No? Hay recursos de carguero A la Gruber Desmantelar carguero Ahí estamos Vale Y Claro Es que no me lo está trayendo Necesitamos Hierro Ya Close cap What? Espera What? ¿Por qué no está? Ah porque tiene que volver La Openheimer ¿O qué? No para No, no me deja No me deja abandonarlo Tío ¿Dónde está la puta Maxwell Tío? No, 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 no Por favor La Maxwell Está volviendo Pero la Maxwell Tengo que fabricar una Tío Porque es la Openheimer La que tenemos allí parada No me jodas Tío Openheimer Ah no, no, no Vale, vale Está terminando Vale, vale No pasa nada No pasa nada Te vi un accidente en el sector 2 Un momentito Un momento gente Es que he hecho una grabación Por si acaso Porque es como que he cancelado Lo que está haciendo la Openheimer A ver si vamos a perder Todo lo de la Protágoras O lo que sea ¿Sabes? Muchísimas cosas Recursos que minar Recursos que recoger Todo eso todavía La caña Por favor Pero te vuelves o no Openheimer A ver Por favor Y la Riden esta Groover Riden, la Groover Y la Gloosh Cap No tiene ninguna Dar sin asignada ¿Cómo que no? Anda mi vieja Vale, no he hecho nada Openheimer Vale, que se pueden cambiar De una a otra Vale, vale, vale Ok, entonces Ahí se queda ¿No? Vale, vale, vale Vale, vale Ok, ok, ok Ok, ok Entonces ahora sí Si yo me vengo para acá Podemos ¿Dónde está la puta Gloosh Cap, tío? Ninguna Darse Asignada Groover Riden Y la Gloosh Cap Es que es del otro lugar Entonces ¿Y yo dónde está la Gloosh Cap? Mira, nada Una vez pasada ¿Eh? Groover La cató No la puedo asignar No sé dónde está, tío Como que la he perdido, tío Para Forever Fucking In Love Nada Deja la penheimer aquí Que era su sitio Y aquí lo que tendríamos que quitar Es la minera Aquí metes la Maxwell Y tendríamos que quitar esta Y meterla No, tío La ha desaparecido, tío La hemos perdido, macho ¿Cómo que la hemos perdido? No lo sé Estoy un poco toloco Nada, nada Deja la montaña aquí ¿Y la Gloosh Cap? Pues no sé ¿Y cómo le puedo ayudar A la Gloosh Cap A asignarle una puta A Edon, no? A ver si ahora Cuando esté construido esto Lo podemos ver Pero eso, queridos amigos Esto ha sido muy raro Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Voy a dejar este piso de aquí Dentro de nada Volvemos Porque tenemos la integridad De casco Muy, muy, muy Comprometida Y me está dando Mucho, mucho, mucho miedo Gente, un besito para todos Muchísimas gracias Hasta el próximo vídeo Bye, bye, bye Chau